Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valle Dupar, el canal de nuestra gente. A tiros fue asesinado la mañana de este viernes en el corregimiento Rinconondo, un sobrino de la exalcaldesa de Chiriguanas, Unilda Tolosa, y un familiar del compositor Juan Manuel Pérez, el catedrático. La víctima, topógrafo de profesión, discutía con otra persona que le cegó la vida. La madrugada de este viernes se conoció la lamentable noticia del fallecimiento del joven de 23 años, Jesús David Gutiérrez, quien fue baleado la noche del miércoles cuando se encontraba en una cancha del barrio Las Flores del municipio de San Diego. Y no, muy triste como familia, no es fácil la pérdida de un hijo, pues tenía muchas amistades, muchas amistades, eran jóvenes joviales, se reunían, chanzaban, andaban de un lado para otro. Y siempre le aconsejamos que supiera escoger muy bien sus amistades para que no tuviera problemas en la vida. En zona rural de Pueblo Bello fue capturado un hombre sindicado de abusar sexualmente de una indígena arhuaca de 15 años con discapacidad del lenguaje. Esta persona, identificada como Saúlis Camargo Ospino, inicialmente fue conducido ante las autoridades indígenas y posteriormente fue puesto a disposición de la justicia ordinaria. A pesar que recientemente las autoridades locales al finalizar un Consejo de Seguridad anunciaron la presencia de un grupo especial de la Fuerza Pública para contrarrestar los actos delincuenciales en la ciudad, ayer un delincuente cometió varios hurtos en diferentes sectores de la capital del Cesar. El primer hurto ocurrió a las 10 de la mañana en el barrio Ciudadela, 450 años. Varios empleados de una empresa de telefonía celular les hurtaron sus pertenencias. Luego, al mediodía ingresó a una vivienda y le hurtó un celular a una mujer. A las 7 de la noche, al parecer, el mismo sujeto despojó de un celular a un trabajador de una droguería en el barrio La Popa. En la Comuna 3 de Valledupar inició la pavimentación de 380 metros lineales de vía. Un compromiso de más de 20 años esperando esta pavimentación y hoy, con mucho agrado, venimos a darle la buena noticia que ya iniciamos obra, iniciamos esta construcción del pavimento. La nueva embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Salavata, perteneciente a la etnia Aruaca, presentó sus credenciales ante el secretario general de la organización. Sin capturar, se encuentran los responsables del asesinato del ganadero El Paisa. Este hecho, que quedó grabado en cámaras de seguridad, se puede ver cómo los cinco delincuentes ingresan vestidos con chalecos falsos de la Sijín a dicho predio para hurtar. La víctima, al tratar de defenderse, apuñaló a uno de ellos, quien fallece en el lugar. Este hecho ocurrió en días pasados en el municipio de Aguachica, al sur del Cesar. Dos hombres fueron capturados en flagrancia en el barrio La Nevada de Valledupar. En medio del procedimiento, uno de ellos, al oponerse, le disparó a un policía, por lo que se le imputó el delito de tentativa de homicidio, mientras que al otro, fuga de preso, puesto que presentaba detención domiciliaria. Televidentes de CNS Noticias Valledupar, para mí es un grato honor presentarles y estar al lado aquí de la Julareza del Vallenato, Rita Fernández Padilla, bienvenida. Muchísimas gracias, muy contenta también en estos días, muy motivada con todas las cosas bonitas que me están sucediendo. Mira que sorpresivamente me llegó la noticia de que esa salsa de mi autoría, El Son del Tren, grabada por Fruco, en donde participa en la voz Manjoma y el Llobe Arroyo, esa es un clásico de la salsa colombiana, hace parte muy importante de la banda sonora de la película Un Parcero en Nueva York. Parceros, me voy palo en mi lloreza. ¡Oye! Que me le disgusto, carachita. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. A tiros fue asesinado la mañana de este viernes en el corregimiento Rinconondo, un sobrino de la exalcaldesa de Chiriguanas, Unilda Tolosa, y un familiar del compositor Juan Manuel Pérez, el catedrático. La víctima, topógrafo de profesión, discutía con otra persona que le cegó la vida. Se trata de Marino Pérez Pavas, de 25 años, de profesión topógrafo. Según la información de la comunidad, se encontraba adelantando labores de su oficio, la pavimentación de una calle, que ejecuta la administración de dicho municipio, cuando un hombre se le acercó y en medio de una acalorada discusión le disparó en repetidas ocasiones. El cuerpo de Pérez Pava quedó tendido en el suelo boca abajo, vistiendo un jean negro y un buzo del mismo color y gorra. Las autoridades investigan los móviles y autores del crimen. La inspección técnica del cadáver fue realizada por la policía Sijín, quienes llevaron el cadáver al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la Necrosia de Rigor. Tu médico amigo, programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse, ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud. Tu médico amigo te previene enfermedades, vigila tu entorno para disminuir riesgos, protege tu estado emocional, supervisa tu productividad. Inscríbete, teléfono fijo 580-8297, celular 304-270-7416, dirección, diagonal 16, número 1510, Centro Comercial, Vallecentro, local 25. Tu médico amigo. La madrugada de este viernes se conoció la lamentable noticia del fallecimiento del joven de 23 años, Jesús David Gutiérrez, quien fue baleado la noche del miércoles cuando se encontraba en una cancha del barrio Las Flores del municipio de San Diego. Bueno, primero expresarle a toda la comunidad y las personas que nos apoyaron durante la gravedad de mi hijo, expresarle mis agradecimientos por habernos acompañado, habernos apoyado en este momento difícil. No, pues confirmar que efectivamente mi hijo falleció a eso de las 5 de la mañana. Bueno, no nos han dado la hora precisa, pero pienso que fue en las horas de la madrugada. Y no, muy triste como familia, no es fácil la pérdida de un hijo. Confundido porque no sabemos las causas por las que matan a mi hijo. No era un delincuente, era una persona, incluso estudiante. Buen hijo, buen amigo, buen vecino. La comunidad del pueblo lo quería mucho. Él me decía, papi, la gente en San Diego me quiere, todo el mundo me quiere, hasta los niños. Y realmente para nosotros es triste, doloroso, porque lo consideramos un buen hijo. A pesar de los errores que pudiera tener, lo consideramos un buen hijo y siempre deseamos apoyarlo en todo. Siempre le recalcamos eso, que no se reuniera de pronto con personas, que él no sabía si Dios no lo quiere, iba a llegar a alguien a hacerle daño, a alguno de sus amigos. Y de pronto terminar él sufriendo pérdidas. Entonces siempre tuvimos ese consejo para él, porque tenía muchas amistades, muchas amistades. Eran jóvenes joviales, se reunían, se chanzaban, andaban de un lado para otro. Y siempre le aconsejamos que supiera escoger muy bien sus amistades para que no tuviera problemas en la vida. Señor Osmel, ¿él hacía parte de alguna iglesia? ¿Estaba entregado a alguna iglesia? No, ahorita no. Él no estaba asistiendo a ninguna iglesia ahorita. Sí hizo parte de nuestra comunidad cristiana, pero ahorita estaba retirado. Bueno, a las autoridades pedirles que ojalá investiguen los hechos, que el homicidio o el asesinato de mi hijo no quede impune, sino que se pueda llegar hasta la profundidad de la persona y conocer nosotros los motivos. Los motivos porque realmente tenemos un vacío, ya que no consideramos que era una persona que debía morir como murió, porque no lo consideramos un delincuente ni que tuviera problemas con la justicia. Para finalizar, en el momento del hecho, ¿su hijo usa una prótesis desde qué edad? ¿Y cree usted que de pronto, debido a que ésta no pudo salir corriendo, como también lo hicieron sus amigos, para que no fueran lesionados? Sí, mi hijo, él a la edad de 16 años sufrió un accidente de tránsito y lamentablemente perdió su pierna, su pierna izquierda. Eso pues era lo que lo llevaba a reunirse con sus amigos. Siempre manifestó un vacío interno con la pérdida de su pierna. Y aunque lo aconsejábamos mucho, él decía, papi, pero ellos son mis amigos, ellos me apoyan, ellos me cuidan, se sentía como muy a gusto con sus amigos y por eso pues siempre compartía con ellos, porque él dice que eran las personas que más afecto le brindaban en su momento. Bueno, sí, a edad de 16 años perdió su pierna. Algunas personas han manifestado que él es la persona que hieren más, que más impacto de bala recibe debido a que no pudo salir corriendo. Si no estoy mal, estaban en una grada, entonces por lo que él no puede salir corriendo como también lo hicieron sus amigos. ¿Cree usted en esta versión? Sí, eso pues es lo que comentamos, no estuvimos en el lugar de los hechos, se comentó que él estaba en las gradas y que cuando se dio lo de los disparos, no se sabe si de pronto pues le dispararon cuando estaba en la grada o trató de bajarse y por ser discapacitado no pudo correr como sus otros compañeros y por eso pues fue la persona que sufrió las consecuencias más graves, por no poder defenderse, al ser discapacitado y no poder correr, pues fue presa fácil de los autores del homicidio para descargar toda su rabia contra ellos o todo el propósito que tenían contra él y cegarle la vida, lamentablemente. Señor Hombre, ¿qué sabe usted de la otra persona herida de Michael? Bueno, hasta donde esté, pues Michael, escuché que estaba bien, según las heridas fueron por arma traumática y no sufrió graves daños. ServiTaxis Valle Móvil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 5808040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648, síguenos en nuestras redes sociales. En zona rural de Pueblo Bello fue capturado un hombre sindicado de abusar sexualmente de una indígena arhuaca de 15 años con discapacidad del lenguaje. Esta persona, identificada como Saúlis Camargo Ospino, inicialmente fue conducido ante las autoridades indígenas y posteriormente fue puesto a disposición de la justicia ordinaria. Los hechos ocurrieron el día 18 de septiembre del año 2022 en la vereda Manaquea, municipio de Pueblo Bello Cesar, donde una menor de edad de la etnia arhuaca con discapacidad del lenguaje fue abusada por un sujeto quien era una persona que estaba pasando por la zona y pidió permiso para transitar por la vereda donde ocurrieron los hechos. El sujeto, identificado como Saúlis Rafael Camargo Ospino para acortar camino y llegar a su destino, pasó por la finca donde habita la menor, le pidió agua y se percató que estaba sola. Posteriormente se la llevó a la fuerza hacia unos platanales donde comenzó a abusar de ella. La menor trató de defenderse, pero el hombre la agarró a la fuerza, quitándole la ropa y la accedió carnalmente sin importarle que la menor se encontraba menstruando. Luego del hecho, la menor fue encontrada caminando en una parte alejada de la vereda por una hermana, la cual da aviso al resto de la familia y emprende en una búsqueda del agresor, pero no lo encontraron. Días después se presenta un hombre en la vereda. Mientras lo están atendiendo, la víctima lo ve y lo identifica como su agresor, avisando a su hermana. Seguidamente, la madre de la víctima le da almuerzo al agresor y le da un buen trato para que no se vaya del lugar y poder dar aviso al cabildo gobernador para que éste envíe a unos semaneros o guardias indígenas y esto den captura al agresor. Mientras la autoridad ordinaria realiza los actos pertinentes para obtener la orden de captura de un juez penal. La articulación entre las autoridades indígenas y la fiscalía fue determinante para neutralizar a este presunto agresor sexual. Las audiencias pertinentes por realizar son control de la legalidad del procedimiento de captura, formulación de imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Buenas tardes, buenos días, mi nombre es Robert, soy de la sede de San Quintín, minas de Irapal. Buenos días, mi nombre es que soy de la sede, soy del colegio minas de San Quintín, y hoy como pueden ver, a mí se está servida con el arroz solo, porque la que manda las comidas no manda todo completo, solamente manda a veces los arroces y también manda por ahí también los desplazos, pero no manda todas las comidas completas, manda solamente, no manda el pollo, la carne y necesitamos eso para que nosotros podamos alimentarnos bien. Quiero hacerle un llamado a los entes porque es la primera vez, muchas gracias. A raíz de una denuncia que quedó grabada en video en la que los estudiantes de una sede educativa en el corregimiento minas de Irapal estarían recibiendo incompletas las raciones alimentarias contratadas por la gobernación del Cesar, funcionarios de la Secretaría de Educación y la Interventoría se trasladaron hasta esa población para verificar en terreno la situación, adelantar una mesa de trabajo y determinar las responsabilidades, a fin de adoptar medidas en caso de comprobarse las irregularidades, conforme a los mecanismos legales que corresponden. Un seguimiento estricto por parte de la Interventoría y del equipo de supervisión de la Secretaría de Educación inició el gobierno del Cesar al programa de alimentación escolar en el municipio de Pueblo Bello por posibles irregularidades en el suministro de alimentos a los niños por parte de la Asociación Indígena que opera este programa en la zona. En esa jurisdicción del Cesar, por norma, la misma comunidad indígena opera como contratista del PAE, la Asociación Indígena Guayú, a la que ya el gobierno del Cesar le viene haciendo seguimiento y con la cual se había acordado compromisos por denuncias en otras sedes educativas por la prestación del servicio, antecedentes que se atendieron de manera oportuna en articulación con varios entes que apoyan el proceso, acordando subsanarlos además de aplicarles descuentos y conminarlos a que estas dificultades no se sigan presentando. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio, firma de abogados y Carpio bienes raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Servitaxis Valle Móvil Tu mejor opción Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489 302-394-5648 Síguenos en nuestras redes sociales Durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos, se producen inundaciones, deslizamientos de tierra y vendavales. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable, por ello Corpo Cesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos. Organízate con tu comunidad, no te arriesgues, es responsabilidad de todos cuidar la vida. La prevención es nuestra mejor opción. Corpo Cesar Eres tú, somos todos. Somos todos. En Corpo Cesar IPS somos más que un equipo técnico de expertos, representamos la confianza, oportunidad y las mejores experiencias en atención en salud. Queremos que en cada rincón se queden las sonrisas y momentos de nuestros pacientes. Por eso, te invitamos a que construyamos una nueva historia juntos. Visítanos y haz parte de esta gran familia. Con Pacesar IPS, oportunidad y confianza para tu salud. Con Pacesar Juntos, estamos cumpliendo sueños. Vigilando su presubsidio. Baloto y Revancha llegó a Super Heroes. Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con Baloto y Revancha. Visita tu punto Super Heroes identificado para la venta de este producto. El próximo millonario puede ser tú. ¿Para qué giros? Cuando hay Super Heroes. Colaborador autorizado. ¡Suscríbete! 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 Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad ¡Oblevista! Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18-D-2050 Los Caciques El ICBC es una institución que marca la diferencia Prestamos servicios como Cardiología Clínica Cardiología Intervencionista Programa de Cirugía Cardiovascular Hemodinamia Electrofisiología e Intervencionismo Neurocardiovascular Vascular Periférico Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes Brindando un servicio oportuno según la necesidad Nuestro lema es Por el corazón del valle Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes Somos el Instituto Cardiovascular Estás viendo Canal El Canal de Nuestra Gente La nueva embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Salavata perteneciente a la etnia presentó sus credenciales ante el secretario general de la organización En la sede de las Naciones Unidas en Nueva York se llevó a cabo la ceremonia de presentación de cartas credenciales de la embajadora Leonor Salavata Torres como representante permanente de Colombia ante el secretario general de la organización Antonio Gutiérrez El secretario general expresó su respaldo a las nuevas políticas del presidente Petro en especial las que conllevan a la paz total Durante la ceremonia la embajadora Salavata y el secretario general dialogaron acerca de las prioridades del gobierno de Colombia y las expectativas de trabajo mancomunado con las Naciones Unidas con base en las prioridades de la agenda multilateral del país entre ellas el nuevo enfoque sobre el abordaje de problemas mundial de las drogas el apoyo de la misión de verificación del Consejo de Seguridad desplegada en el país la paz total la justicia medioambiental y la inclusión social El secretario general expresó su satisfacción por el enfoque planteado por el presidente Gustavo Petro durante su intervención ante la Asamblea General Por su parte la embajadora Salavata agradeció la especial bienvenida del secretario general reconociendo el positivo trabajo de la misión de verificación en aras de la consecución de la paz total Ricardo Rojas Osorio especialista en moda masculina y femenina diseñada y confeccionada de manera exclusiva agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio confección y elegancia A pesar que recientemente las autoridades locales al finalizar un consejo de seguridad anunciaron la presencia de un grupo especial de la fuerza pública para contrarrestar los actos delincuenciales en la ciudad ayer un delincuente cometió varios hurtos en diferentes sectores de la capital del Cesar En la capital del Cesar no cesan las acciones delincuenciales El pasado jueves se conocieron tres hurtos cometidos en diferentes sectores de la ciudad Estos hechos quedaron grabados en cámaras de seguridad y al parecer fueron cometidos por el mismo ladrón El primer robo ocurrió pasada a las 6 de la mañana cuando un grupo de trabajadores de una empresa de telefonía celular fueron víctimas de un atracador que los despojó de sus celulares mientras se encontraban por el barrio Ciudadela 450 años Seguidamente se filtró un video donde se aprecia a una adulta mayor que se encontraba sentada al interior de su vivienda en el barrio Bellavista y fue sorprendida por un sujeto motorizado que ingresa a su hogar y la despoja del teléfono móvil Este caso ocurrió al mediodía En horas de la noche un empleado de una droguería ubicada en el barrio La Popa fue intimidado al parecer por el mismo sujeto y este lo despoja de su celular En las redes sociales la comunidad Vallenata exige más presencia y control por parte de las autoridades de su hogar de su hogar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. En la comuna 3 de Valledupar inició la pavimentación de 380 metros lineales de vía. Bueno, estamos muy contentos de estar aquí en Mayales, aeropuerto, con nuestra presidenta de la Junta de Acción Comunal, con los líderes comunitarios que se sienten hoy contentos y complacidos porque vino la administración municipal a cumplirle. Un compromiso de más de 20 años esperando esta pavimentación y hoy, con mucho agrado, venimos a darle la buena noticia que ya iniciamos obra, iniciamos esta construcción del pavimento y esto es de la mano de estas líderes que han venido apoyando y forjando que se materialice esta inversión en este importante barrio. Alcalde, ¿cómo dignificará la vida de estas más de 200 familias de este sector específicamente? Bueno, hoy la comunidad va a sentir el cambio de cómo transitan diariamente por estas calles llenas de agua, llenas de basura, llenas de escombros y hoy, afortunadamente, con la llegada del pavimento, va a ser una solución definitiva para que ellas puedan transitar libremente, transitar, vengan los taxis que las puedan dejar aquí, lleguen las motos tranquilamente y esto lo que va a dignificar a esta comunidad. Es por eso que, con mucho agrado, trabajamos de la mano de los líderes comunitarios y este es el verdadero trabajo que a mí me da la satisfacción de presentarle a la ciudad. Alcalde, pero esta buena noticia no solamente en este sector, se explica en varias comunas de Valledupar. Estamos realizando esta pavimentación por toda la ciudad, estamos tapando los huecos, estamos recogiendo la basura, estamos llevando obra a los distintos barrios, estamos solucionando problemáticas que no se trataban hace más de 20 años y que en esta administración ha dado en el punto y le ha organizado la situación a muchos barrios de la ciudad. Es por eso que estamos complacidos de estar aquí, seguimos trabajando y, bueno, que la comunidad sea la que sea la vedora de esta inversión para que se la realice de la mejor manera. ¡Baloto y Revancha llegó a Super Heroes! ¡Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con Baloto y Revancha! ¡Visita tu punto Super Heroes identificado para la venta de este producto! ¡El próximo millonario puede ser tú! ¿Para qué giros? ¡Cuando hay Super Heroes! ¡Colaborador autorizado! ¡Visita tu punto Super Heroes ¡Visita tu punto Super Heroes! ¡Visita tuatif! sin capturar se encuentran los responsables del asesinato del ganadero El Paisa este hecho que quedó grabado en cámaras de seguridad se puede ver como los cinco delincuentes ingresan vestidos con chalecos falsos de la Sijín a dicho predio para hurtar la víctima al tratar de defenderse apuñaló a uno de ellos quien fallece en el lugar este hecho ocurrió en días pasados en el municipio de Aguachica al sur del Cesar las autoridades avanzan en la investigación para dar con las identidades de los responsables del homicidio de José Alonso Bermúdez propietario de una parcela ubicada en Aguachica ultimada bala en medio de un hurto el crimen que quedó grabado en cámaras de seguridad ocurrió el pasado 3 de octubre en las imágenes se puede apreciar el momento exacto cuando llegan al predio tres delincuentes uno de ellos estaba vestido con una falsa chaqueta de la Policía Nacional y junto a sus cómplices intimidan al hombre de la tercera edad quien al reaccionar a este hecho hiere con un cuchillo a uno de los bandidos en el enfrentamiento la víctima recibió dos impactos con arma de fuego y luego los maleantes se marchan del sitio dejando malherido al paisa quien fue trasladado a un centro asistencial donde falleció ya que la bala le comprometió un órgano vital el delincuente herido identificado como Luis González Bermúdez Rodríguez falleció en el lugar de los hechos peritos judiciales de la SIJIN realizan las obsequias necesarias para prontamente dar con la captura de los homicidas evita el robo de tu vehículo en GPS alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7 alarmas con sensor de proximidad oblevista sencilla todas con encendido a distancia cámaras de seguridad sistema de bloqueo central para puertas de carros llámanos 313-803-6453 453-305-240-1014 diagonal 18D 2050 los caciques estás viendo canal el canal de nuestra gente estrena al ritmo de la moda promociones el poderoso jeans, blusas, camisas, pantalones ah, y para los niños también y la mejor variedad como siempre en promociones el poderoso promociones el poderoso estamos ubicados frente al parque de las almohábanas la paz cesar promociones el poderoso digital comunicación sin límites conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo digital te puede dar nacimos para comunicarte sin barreras brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia entretenimiento en todo momento digital comunicación sin límites pregunta por las promociones que digital tiene para ti en la paz calle tercera número 1266 barrio la florida teléfono 318-279-0105 en san diego carrera 9 número 1217 barrio centro teléfono 318-284-7780 digital comunicación sin límites tu médico amigo programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud tu médico amigo te previene enfermedades vigila tu entorno para disminuir riesgos protege tu estado emocional supervisa tu productividad inscríbete teléfono fijo 580-8297 celular 304-270-7416 dirección diagonal 16 número 1510 centro comercial vallecentro local 25 tu médico amigo amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro agroceba almacén agropecuario ofrecemos herbicidas abonos melaza alambre de púas semillas sales mineralizadas mangueras agrícolas accesorios para cercas eléctricas sogas talabartería medicamentos veterinarios vacunas concentrados palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial aquí encontrarás vacunas y medicamentos canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente whatsapp 301-603-7088 ven y visítanos contamos con todos los protocolos de bioseguridad para tener el gusto de atenderlo estamos ubicados en la calle 20 número 11211 en el sector del mercado público en Valledupar agroceba almacén agropecuario en el grupo empresarial carpio conformado por carpio firma de abogados y carpio bienes raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín contáctanos al 316-666-1017 Ricardo Rojas Osorio especialista en moda masculina y femenina diseñada y confeccionada de manera exclusiva agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio confección y elegancia si no habías visto La Parranda de Naín por las redes sociales ahora la podrás ver por aquí por CNC Televisión todos los sábados a partir de las 5 y 30 de la tarde no te la pierdas y a contarnos todas las historias para yo cantarle por ejemplo tú me inspiras tú me inspiras tantas cosas bonitas preciosas y ahora La Parranda de Naín el programa con mayor sintonía en las redes sociales llega aquí a la pantalla de CNC Televisión todos los sábados a partir de las 5 y 30 de la tarde no te la pierdas Línea Vital de la Gobernación del César ¿en qué podemos ayudarle? Si necesitas apoyo emocional o requieres ayuda psicológica llama a la Línea 125 sin costo desde tu fijo o celular a cualquier hora del día o de la noche Línea 125 estamos dispuestos a escucharte Lo hacemos mejor Anda tengo que lavar la alberca eliminar las llantas los inservibles y también tengo que cambiar el agua de los floreros Pilas el dengue mata con esas acciones eliminas los criaderos del mosquito y evitas contagiarte o morir por dentro puntos contra el dengue Alcaldía de Valledupar en orden Te presento la bandeja paisa aquí en el mesón de Alejo se encuentra ubicada en el centro de la ciudad diagonal a Tierra Santa medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa la bandeja paisa lleva su respectivo chicharrón arepa chorizo su carne molida su tajada su huevo su frijol y su respectivo aguacate siendo sincero esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa responde esta pregunta ¿te darías para comer esta bandeja paisa? Whatsapp 302-342-3615 calle 17 número 7A-69 Estás viendo Canal el canal de nuestra gente Televidentes de CNS Noticias Valledupar para mí es un grato honor presentarles y estar al lado aquí de la Jularesa del Vallenato Rita Fernández Padilla bienvenida maestra muchísimas gracias muy contenta también en estos días muy motivada con todas las cosas bonitas que me están sucediendo te están sucediendo cosas maravillosas y por las que ha trabajado durante muchísimos años mucho ese adagio popular que dice que uno recoge lo que siembra ahí se está cumpliendo maestra de verdad que no me puedo no puedo iniciar esta nota de otra manera que recordando su obra maestra Sombra Perdida yo imagino que en todas las entrevistas usted tiene que hablar de esta canción si muchísimo Sombra Perdida es realmente un referente de ese Vallenato que comenzó a evolucionar yo considero y me lo han dicho muchos estudiosos del Vallenato que cuando compuse Sombra Perdida me anticipé pero muchísimo al tiempo al tiempo en que o sea al tiempo en que iba el Vallenato presentando un nuevo matiz romántico romántico además de que es una letra de mucha poesía bastante me encanta que mis canciones mis letras fluyan así con mensajes poéticos que ponen dejan que la persona analice que la misma forma poética los vaya impulsando los vaya envolviendo y los lleve al punto de reflexión de entender comprender y recibir mi mensaje eso me encanta y mucha gente la gente pensante así lo recibe la estrella además de que tuvo una maravillosa interpretación de Rafael Orozco excelente Rafael Orozco uno de mis grandes intérpretes grandioso se nos fue muy temprano un sol que murió con la tarde un cielo calmado de estrellas en noches veraneras fuiste tú para mí ¿qué sintió cuando escuchó por primera vez esta canción en la voz de Rafael? fue una emoción inmensa todavía la siento parece que fuera ayer parece que hubiera sido ayer porque la gente me llamaba me felicitaba y al rompe la gente decía la mejor canción del álbum la mejor canción del álbum y mira ha pasado tanto tiempo y de acuerdo a las encuestas y pues la gente conocedora de estas cosas de la industria de la música me han confesado que de codiscos en el vallenato ha sido el álbum más vendido de caché es el título del álbum pues orgullosamente estoy de todo eso y mira Yair parece que Dios en este tiempo está bendiciendo muchísimo con mucha generosidad con abundancia mi camino mira que sorpresivamente me llegó la noticia de que esa salsa de mi autoría el son del tren grabada por Fruco en donde participa participa en la voz Mangyoma y el Llobe Arroyo esa es un clásico de la salsa colombiana hace parte muy importante de la banda sonora de la película Un parcero en Nueva York pero eso solo aplican los políticos que vienen aquí a hacer pendejadas pero para nosotros esa joda si no es una película que se acaba de estrenar en el mes pasado y fue presentada en más de 250 salas de cine en el país y ha sido negociada en muchos países entonces eso es un aporte que me ha llenado de alegría sorpresivamente significativo no se esperaba digamos que una obra que usted escribió hace muchísimos años todavía estuviera recogiendo estos frutos así es la orquesta de Fruco siempre el maestro Fruco me estuvo contando que ellos hacían cuatro giras al año dividían pues los sectores de los países donde visitaban y que esa canción era un ícono de la orquesta un ícono él me ha dicho muchas veces maestra es tanto está al nivel del preso el preso y el son del tren son las dos grandes salsas que no puedo dejar de incluir en mi repertorio pues si eso me da mucha alegría y pensar que es en ritmo de salsa eso le iba a preguntar usted cuando escribió y compone esta canción usted de primeras pensaba que iba a ser un éxito para la música vallanata para el folkor o fue un si lo escribió sin género no lo escribí como salsa claro que sí como género de salsa y a fruco le contaron y vino fruco a valladupar y entonces me abordó para poderle entregar esa obra eso fue todo un acontecimiento porque yo no esperaba que él me buscara para que le entregara esa obra y aquí recordamos toda esa maravillosa obra que usted ha compuesto durante su carrera pero digamos que estos son los grandes éxitos que usted ha pegado no solamente en Colombia sino a nivel mundial si, si, si yo tengo mucha música grabada también por Renato Capriles por la orquesta por las Villos Caracas Gabriel Romero Alfredo Rolando Ortiz Alfredo Gutiérrez Jorge Oñate Freddy Peralta el binomio de oro Héctor Zuleta Daniel Díaz en fin son muchos Alberto Fernández la orquesta de los hermanos Martelo yo estoy componiendo muchísimo si, usted ha seguido componiendo de hecho ahorita vamos a hablar precisamente del álbum que está estrenando y que se llama La Juglaresa una leyenda viva La Juglaresa del Vallenato una leyenda viva como lo manifestamos al principio de esta nota que se pierde en la sabana va muriendo con el cielo porque tiene tantas canciones inéditas guardadas y Gustavo Gutiérrez ya no tiene canciones guardadas le dije porque los buenos intérpretes del Vallenato de pronto no han creído en mí no han creído pero afortunadamente Dios me regaló la posibilidad de ser compositora autora e intérprete tanto de la voz como del piano ustedes han visto por el mundo se han regado mis videos en el piano en un piano también con una nota dulce tierna que encanta a la gente entonces yo no le toco la puerta a ningún intérprete para que me grave porque yo misma de ahora en adelante pues yo misma aprovechar mis buenas canciones mostrarlas además el sentimiento que yo le imprimo es la esencia de Rita Fernández yo no tengo que estarle sugiriendo a un intérprete que de esta forma que no me pareció tan fiel tu versión no no maestra usted como se ha caracterizado así como lo deja ver en sus canciones que es una mujer frentera hablemos un poco precisamente de esa lucha que usted ha venido siguiendo durante muchos años para que la mujer ocupe el lugar que hoy ocupa en este género musical bueno yo creo que a fuerza de la calidad de mi obra el machismo no me ha podido no me ha podido arrinconar no 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 yo los quiero a todos ellos a los grandes intérpretes y compositores mis colegas mis amigos los quiero muchísimo esto de pronto lo hago yo en forma un poco de broma pero si existe el machismo vallenato además yo soy muy respetuosa de ese machismo de esa tradición del varón en el vallenato eso es lo que por muchísimos años se vio se mostró el varón le ha aportado muchísimo de pronto yo he sido bastante atrevida de meterme en estas aguas profundas del vallenato y no me arrepiento este género me ha regalado tanto 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 hacia donde va la vida hacia donde sopla el viento van perdiendo los caminos cambiaron los sentimientos hacia donde el sol alambre hacia donde sopla el viento cantaré con mil latidos el valle que llevo dentro hasta la próxima hasta la próxima y t hasta la próxima ¡Gracias!